¿Por qué decidiste finalmente por Colombia? He tenido la oportunidad de vivir con muchas culturas distintas y la que destaca yo creo que es la felicidad que los colombianos les gustan disfrutar del fútbol, de la música y todo. ¿Cómo fueron esos inicios de E.V.A.N. en toda esta parte del fútbol? Se tiene que tener una mente fría y poder manejar esos momentos difíciles para estar ahí después de tanto sacrificio en alto nivel, yo creo. ¿Cómo describirías la diferencia en los cuatro países en los que has podido jugar? Bueno, si podéis hacer un like, suscribir a su canal.